hola romanos que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en otro capítulo más de la serie de roma contra todos y en esta ocasión tenemos que jugar contra los breucos y y los de aquí eran estos tíos no me acuerdo quiénes eran pero estamos en modo defensivo total estamos en el capítulo 25 y quedan dos capítulos más para el final de la serie al menos hipotéticamente vale tenemos buenas unidades un poquito desgastadas pero estar aquí el ejército de guarnición y vienen un montonazo de refuerzos 5600 contra 2500 madre mía pero lo bueno es que son malas unidades muchos proyectiles muchos proyectiles son los el mayor problema y tenemos caballería pero no quiero que se me muera así que tendremos que tanquear un poco los proyectiles y lo importante es a ver por dónde vienen porque como veis tienen dos ejércitos así que ojo cuidado esta chica me la cargaré rápido así que no problemas vamos a ello vamos a ver qué tal los amantes de la guerra y el tumulto bueno yo creo que más o menos bien vale yo creo que más o menos podremos hacer cositas defendernos y tal entiendo que los primeros que pondré serán a los legionarios así que vamos a ellos vamos a el general podría haberlo mejorado también quién es éste el papo me hace gracia papo vale agrupamos vamos a agrupar a estos también que hacemos con esto vale voy a dejar a uno de estos aquí este tío tiene que aguantar muchísimo en principio vale y luego voy a poner a estos tres pringados pues por aquí más o menos venga si vamos a agruparlos tal que así más o menos y estos otros vamos a ver dónde los colocamos en principio no somos tantos y es que me imagino que vendrán vamos a ponernos así y este otro aquí aquí tengo otro vale perfecto pues entonces vamos a ponerlo así vamos a poner al otro aquí y genial y aquí que no entre que no entre nadie no que no entre nadie perfecto y perfecto vale y este tío lo voy a agrupar también diferente un poquito se va a quedar por aquí la caballería la vamos a agrupar también está agrupado también y la caballería de momento por aquí tenemos algo más si al general el general de momento se va a quedar un poquito aquí más céntrico y por lo demás ya está y esta unidad también se va a quedar un poquito más aquí yo creo que con estas dos estaremos estaremos bien vamos a comenzar no voy a poner ningún desplegable aquí viene solamente el general pero los refuerzos importante vienen refuerzos enemigos y mis refuerzos también vienen vale vienen ojo cuidado curioso curioso porque vienen por la parte de atrás que es un poco y por esa parte también pues vamos a tener que que movernos vamos a poner a un colega de este por aquí de hecho el general debería ponerse acá no la verdad que ha sido una cagada eso bueno en fin cagadas no vale mientras tanto estas unidades tienen que venir para acá tienen que venirse para acá vamos a ir agrupando peñita en principio vale vamos a dejar de disparar con los astatis vamos a irnos para acá yo que sé por ejemplo vamos a irnos por aquí y con el general vamos a atacar yo también aquí nos vamos a echar para atrás y aquí nos vamos a quedar por aquí los triarios son los buenos así que venga vale por aquí están viniendo ya importante vamos a colocarnos por aquí vamos a colocarnos también por aquí y estos colegas que se coloquen por aquí venga vámonos 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 esto es igual se van a colocar por aquí de momento muy bien vamos a enviar estas unidades por aquí y de momento vamos bastante bastante bien aquí estamos disparando proyectil por aquí nos vamos ya mi objetivo es cerrarlos encerrarlos vamos 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 y a disparar proyectil vale la caballería aquí para perseguir también se va a venir por acá de momento muchísima caballería lo cual es muy bueno una de nuestras unidades se ha quedado sin munición vale atacamos ahí perfecto atacamos con todo ya por el general 39 38 y deberían ir bajando muchísimo más nosotros estamos en 100 perfecto nosotros estamos en 143 lo cual es bastante curioso por aquí estamos disparando la verdad que da igual gastar ya el proyectil y tal vamos a irnos un poquito más para adelante ya con estas unidades mira todo el ejército que viene mira todo el ejército que viene y estas unidades en principio bastante tranquilitas que están vamos a venirnos para acá y estos otros se van a echar un poquitín para atrás bueno esta no lo sé vale aquí el objetivo es lo estoy sacando para que puedan disparar también proyectil vamos a ver si el general amigo mío es capaz de reventar ya a esas unidades la verdad aquí que podemos hacer todo el proyectil va por ahí no pues vamos a vamos a enviar ya estas unidades para acá venga vamos a dejar pasar a la peña vamos a llevar a estos triarios por aquí y al colega este lo vamos a llevar por acá también ¿quién están disparando por aquí? me parecía que estaban disparando o algo vale aquí cuidado 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 cuidadín cuidadín lirin vamos a irnos para acá que hacen estos que hacen estos que cojones hacéis vamos a ponernos aquí ya vamos a ponernos ya aquí loco locuelo venga a por ellos Están disparando por ahí, vale Venga Va a llevar esta unidad para acá Y esta unidad para acá también, creo yo Venga, vamos Ahí vamos a aguantar un buen tiempo Joder, Pablo, tío Qué puto inútil, tío De verdad, de verdad Es que de verdad, tronco Es que de verdad Es que de verdad, tío Es que de verdad, qué inútil eres, loco Qué maldita mente inútil eres Es que no puedo estar con todo Qué haces, qué haces, qué haces Que se me muere la caballería entera, loquito Joder, que justo digo No, la caballería me interesa Me interesa tener la caballería No sé qué, no sé qué Me interesa tomar por culo la caballería Me voy a cagar en San Pito Pato, tío Bueno, aquí no lo estamos cargando bien Por aquí hay más proyectil, tronco 43 Aquí vamos aguantando bien Lo que pasa es que no podemos movernos Esa es la La putada Venga, vamos a colocarnos ya por aquí Y estas unidades de momento Que se engañan ya para acá Por el otro proyectil, tío Bueno, tú no Tú termina de matar a estos desgraciados Pero tú Y estas unidades, ¿qué son? Honderos, Celtas, pero Vamos a por ellos ya Vamos a por ellos del tirón Vamos a cargar ahí Cargamos Joder, el proyectil de mierda Tronco Aquí nos han matado ya un poquito Pero bueno, ahí estamos aguantando Hay un poquito de espacio Ahí está Nos volvemos a agrupar y tal Venga, vamos, vamos, vamos 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 a poner todo esto sin el ataque ordenado de mierda Y estas unidades también que empiecen a avanzar por aquí Yo que sé Luego este para acá De hecho ya habrá terminado, ¿no? Quedan muy pocos Vamos para acá ya, tío Vale, vamos para adelante Vamos a avanzar Rápido, 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 rápido Vale, nos colocamos ahí Porque es que si no Si no sangría Si no sangría Si no sangría Venga Disparamos por aquí Por aquí ya están empezando a huir Vamos a poner estas unidades para acá Estas unidades para acá Estas unidades por aquí también Venga Y a disparar Y esta unidad que cojones hace, tronco Por aquí cargamos también Por aquí vamos a irnos ya para acá O a por estos del tirón Vamos aquí a cargar también Vale, aquí la caballería Me la estoy Liquidando un poquito Pero bueno, es lo que hay Venga, vámonos De hecho, vámonos por aquí Yo que sé Y la otra caballería Vente para acá ya Vente para acá Venga Venga Venga, matadlos a estos tíos Ah, que son fundamentados Loquito Vale, pues vamos a echarnos para atrás Y a disparar Una cosa rápida Van a caer Pero rápido 214 Estos Normal 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 que haya muerto O sea, y haya Reventado Si es que le hemos ¿Sabes? Vamos ahora con la carguita Y venga Esta unidad ¿Qué pasa? Vamos a por estos Vamos a quitar esto de aquí Vamos a quitar esto de aquí Y vámonos para acá también Vale, de momento Aquí aguantamos Guay O sea que no No problem Y ahí estamos disparando Con el proyectil Venga Bien Vámonos para adelante Vale Este colega Este colega Se va a ir para acá Mientras que esto esté aquí Bueno, el 8 Realmente se va a ir por aquí Venga Esta unidad es por aquí también Esto que pasa, tío La caballería La caballería No puede quedar No pueden quedar Menos de caballería Pero bueno Mira que quería yo Aguantar con la caballería Pues toma Pues toma Estos como están Estos están sin resollo Que descansen Estos Estos estarán Bastante bien Vamos a quitarlos Y vamos a ponerlos aquí Y estos otros Lo mismo Estos otros Vamos a ponerlos Por aquí Vale Estas unidades Vamos a avanzar Un poquitín Más Vale Y estas otras Un poquitín Más Una de nuestras Unidades Se ha quedado Sin munición Muy bien Estas dos Están ya sin munición Que se vengan Para acá Y a descansar Y por aquí El general Continúa 114 Apenas hemos Hecho pupa Con el Con el maldito Proyectil Pero bueno Vamos a cargar Ya por aquí Quiero yo Vamos a irnos Para acá También Porque esto Se puede complicar Un poquito Guerrero mercenario Celtas Vamos a ponernos Más aquí Para intentar Pillarles Me duele como Algo de Pilarme Que raro Vamos a llevar Ya un poquito La caballería Por allá Esta caballería No tenía yo Por aquí Una Si no Pues que se venga Para acá Así a priori Aquí ya estamos Disparando Aquí vamos a Cargar Contra estos Y aquí Seguimos disparando Muy bien Vamos a Vamos a entrar Vamos a entrar con Todo Vamos a llevar Estas unidades Para acá Porque estos Van a huir También Prontito Así que Importante Vamos a cargar Por aquí Vamos a cargar También Por aquí A cargar A llevar A llevar Esta unidad Por aquí También Esta otra Por aquí Esta otra Por aquí Y estos De momento Por aquí Que van Estos Para acá Y aguantando Vale Aquí vamos A cargar Ya Vamos a quitar Esto Aquí estamos Medio disparando Pero realmente Mucho Vamos a cargar También Y aquí Vamos a reventar Ya A potenciarlos Están agotados El problema Es que están agotados El problema Principal Es que están Muy agotados Pero bueno Ahí cargan También Entramos A por ellos Perfecto Buena Vale Vale Bueno Bueno Que las unidades Son muy malas Así que Es normal Vamos a atacar Ya por aquí Estas unidades Que ha pasado No estábamos Percibiendo Por aquí A otros Si no A ver Aquí Puede ser Que hasta Perdamos Así que me voy A ir ya Para allá Por si acaso ¿Sabes? Muy bien Estas unidades Por aquí Por aquí Por estos 49 48 Vale Vamos a ir A por ellos Ya Vamos Con estos Otros Por aquí Ya están Empezando A huir Normal Todos Están Están Ya fresquísimos Vamos a tirar A tirarnos Con todo Y fijaros El orden El orden público No la moral A ponernos Por aquí Vamos a llevar Estas unidades También Para acá Para intentar Eso que No huyan Tantos Lo que pasa Que van a huir Un montón Lo que pasa Que van a huir Un montón Un montón Un montón Pero bueno Es lo que hay Pinta Pero bueno Esto está ya ganado Vamos a ver Si podemos Hacerlo un poquito Más Un poquito Más Rápido Lo que pasa Que Todavía no aguantan Todavía aguantan Venga Venga Corred Corred Esto que son Libertos De leva Por ellos Luego por ellos Luego tú Va por ellos Y ya está Vale El general Realmente No merece La pena Matarlo No sé Ni dónde Está el general Porque el general No ha muerto No Una de nuestras Unidades Se ha quedado Sin munición Pues bueno A ver Hubiese estado Bien mantener Un poquito Más la caballería Ha sido El problema El problema Principal Vale Pero bueno Estamos persiguiendo A estos Notan Vale Y estos Otro El general Enemigo Ha muerto Hombre No Malditas Torretas Se lo habrá cargado La torreta Tío Pues ahora Si que tengo que matar A todos O sea A todos Los que pueda Lo que pasa Que esto es un lío De cojones Lo que pasa Que esto es un lío De cojones Pero bueno Matamos unos poquitos Más Al menos Por eso Por quitarlos Me van a huir Un montón Pero que coraje Tío Venga va Estos últimos Ya Bien 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 27 Venga Antes de que terminen De huir Y el otro El otro También está Ya terminando 22 13 19 Han huido ¿No? Nada Bueno Suficiente Está bien Está bien Finalizamos Batalla Y ya está Victoria Bueno Nos han reventado Un pelín Las unidades Pero no aguanta Bastante La verdad La caballería Es que Se me ha muerto Muy pronto Ha sido la putada Ha sido la putada Pero bueno Han perdido muchísimo ¿No? 2.620 Y 2.840 Vale Un ejército menos El otro también Y este que ha quedado vivo Pero bueno Al menos nos hemos quitado Uno más ¿No? Uno Este no lo hemos quitado O sea que bien Y estos quedan nada Liberamos prisioneros Y obtenemos 2.400 Eso está muy bien Tratado Cántabros Vale Hoy en el capítulo 25 Tenemos que empezar ya A mantener Todas las ciudades Y todo el rollo Que de hecho Creo que perdimos Alguna ¿O qué hicimos? A ver Esto En Tolosa Ah Estos que estaban aquí al lado Se han ido a Tolosa Al final Bueno Entiendo que lo Que lo podré ganar Entiendo Estas unidades tienen muy poca Armadura El general también Así que debería reventarlos Debería poder reventarlos Bien Tenemos aquí a los guardias Que además son otro tipo de guardias Ahora No sé si son un poquito mejores Si son un poquito mejores Pues Ya Imagínate Pero vamos Que esto deberíamos ganarlo Y en esta Zonita también Así que Nos colocamos así Vamos a colocarnos Así también Agrupamos Y de hecho Estoy por poner aquí a otro Así a priori Luego el proyectil El proyectil es que es mejor Dejarlo quietecito Tío Es mejor dejarlo quietecito Vale Hay que ir a por el otro Proyectil Y para ello Voy a poner a este aquí Mejor Vale Me gusta más así Esta unidad Por aquí Esta unidad Por aquí Esta unidad Por aquí Esta unidad La voy a agrupar Aquí Aunque no creo que haga falta No creo que haga falta Pero bueno Vale Y son estos dos ¿No? Y este otro Lo agrupamos juntito Y ya está Ok Pues esto está hecho A ver Ojo Cuidado Que pueden venir Por la derecha También Van a venir Por la derecha Son unidades De caballería Ahí verá Aquí atacamos ¿Para qué? Para que estos puedan Disparar proyectil Por aquí La izquierda no viene ¿No? Vale Por aquí Los vamos a reventar Ya Vamos a llevar Estas unidades Para adelante Estas unidades Para acá Y en principio Bien Y aquí Bueno Pues al instalar Proyectil ¿No? Nuestros hombres Abandonan el campo De batalla Es un espectáculo Vergonzante Además Ahora ya están Fatigados Con lo cual Bastante Bastante Bien Vamos a quedarnos Por aquí Vamos a ponernos Así en modo tal Y aquí Vamos a cargar Ya Yo creo que Con cargar Va a ser Más que suficiente Estas unidades Se van a unir Por aquí Y tan tranquilamente ¿No? Vamos a ponernos Tal que así También Y cargamos Más que nada Por realizar La carguita ¿No? Tenemos 14 de carga Muy poco Pero bueno Aquí vamos a hacer Un pequeño cuello De botella Aquí vamos a dejar De disparar Para reventar A estos Y luego el proyectil Vale Estos De momento Tranquilitos Y estos otros Ya han terminado Así que perfecto Bueno Estos Estos que se vengan Para acá Realmente ¿No? Estos que se vengan Para acá Realmente Porque esto No van a durar Mucho A ver si aquí Podemos Quedarnos aquí Tío Estaría muy bien Pero no vamos a poder No vamos a poder Así que nada Aún así Esto lo voy a dejar Por aquí Y estos otros Vamos a entrar Ya Vamos a ponernos Aquí en esta zona Esto ya hemos Terminado Vamos a irnos A esta zona Y aquí está el general Loco Vale Vale Y por aquí ¿Qué pasa Tío? Vamos para acá Al final Vaya cagada Cagadote ¿No? Un poquito Vale Estas unidades ¿Qué quiero hacer Con ellos? Este no va No va a disparar Y este otro En principio Quiero que Colocarlo Por aquí Vamos a achicar Un poquito más Las filas Así me gusta Toda la estrategia Una de nuestras unidades Se ha quedado Sin munición Muy bien Esto ya han terminado Venga Vámonos Esta unidad Para acá También A priori Esto ya han llegado Para acá Y estos Para acá Venga Y aquí A disparar Por esto Vamos a cargar Yo por esta parte Entramos Con todo Y aquí Disparando Al general Imagino ¿No? 250 y tanto Vale Perfecto Y aquí El proyectil Que ha hecho El proyectil Se ha alargado Hacia adelante Que cosa más rara De hecho Se están yendo Como hacia atrás Vale ¿Cómo va el general? Bastante Tocadete A ver 136 Estamos disparando Bien poco Al general Con esta unidad Pero bueno Una de nuestras unidades Se ha quedado Sin munición Vale Vamos a llevar Esta unidad Para acá Ya Y esto Vamos a ponernos Más así Vamos a atacar Ya por aquí Nos metemos Con todo Y esto Vamos a disparar Por aquí Vale Bastante Bastante Bien Aquí estamos Reventando Y por aquí El general 120 115 114 Si señor Como van Estas unidades Van bastante Frescos Una de nuestras Unidades Se ha quedado Sin munición Vale Y vale Como vais También Fesquisimos A por ellos A por los nobles Ay que soy imbécil Y estas unidades Que tal Pablito Y estas unidades Que tal Bueno aquí ahora Disparar por Por la guardia Y ya esta Una de nuestras Unidades Se ha quedado Sin munición Una de nuestras A ver si podemos Pasar por aquí Pasamos más o menos Bien Y cargamos Una carga Lamentable Así me gusta Un poquito más Vale Suficiente Vamos a cargar Con todo 93 Que lo suyo sería Es que están Demasiado encima Nuestra Sabes Yo quería Que se enfrentaran A esto Que es lo que yo Quería que iban a hacer Pero ya veo que no Vale Esta unidad Creo que si la puedo Echar un plan Para atrás Que tampoco Es que me interese Mucho Es que me interesa Echar las unidades Para atrás Completamente Pero me van a matar Mucho ¿No? 88 Es que con Una tanda De proyectil Me los cargo Tío Vamos a echarnos Para atrás 127 149 Y míralo Y eso que no se han Da la vuelta Ahora si se han Da la vuelta 58 Vamos General enemigo General enemigo muerto Normal Vamos a cargar Vamos a cargar Y esto es muerto Vale Estas unidades Estas unidades Se van a poner aquí Y van a empezar A disparar A estas A esta peñita 32 Y esto ya está Aquí estamos Fresquísimos Ya Así que perfecto Esto sigue Seguimos fresco A ver si podemos Atacar bien Vale De estas unidades Que tal están todas Sin resuello Sin resuello Activo Vale Vamos a poner Estas dos Por aquí Y estas otras dos Pues por aquí Vale Vamos a empezar A disparar Tú a ese Tú a este Y ya está Prácticamente Y aquí Seguimos Venga Entramos con todo Vamos a entrar Con todo También por aquí Así Aquí cuantos somos Ah Que este sigue vivo En cólera Genial Y vámonos Conocados Y esto Bueno pues ya está Pues ya está Continuamos Por supuesto Hay que exterminarlos A todos Ah por los honderos 24 Vamos para allá Que yo creo Que estos morirán Bien Venga Corred Una de nuestras unidades Se ha quedado Sin munición Vale Aquí hay que perseguirlos Esto es obligatorio Esta unidad No va a llegar Así que nada Que se queden quietos Y estas unidades Van muy muy lenta Son ocho ya A ver si podemos Quitarle alguno más Y con eso Y con eso ya me Me doy por satisfecho 24 24 Vale Corre Venga Vale Esto ya está hecho Voy a llevar al otro También Hazle más rápido Y Ahí está Venga Por ellos 15 7 Y 3 Pues he hecho Yo creo que por aquí No han oído No han oído Mucho más Eh Reventada No Bastante Masacre Por aquí Bastante Masacre Vale Han oído De todas formas Unos cuantos Así que entiendo Que el ejército Volverá Pero En fin No se han hecho Mucho Este se ha hecho 51 Que será El primero Que habrá Luchado Contra Los lanceros Pero como veis La verdad Es que nos defendemos Muy pero que muy bien Casi veleno Casi velano Que diga Casi ve Lano Otros mil y pico Y casi Nos lo Ah tío Por el proyectil De mierda 1600 Que no Que Uh Se vienen 2.800 Los frisios Que están ahí En el norte Al norte Vale Tenemos que Uff Es que Que coñas Tenemos que terminar Es que esto Ha sido una putada Pero bueno Ah y son ellos Los que me atacan O sea Que estos Vendrán de refuerzos Tienen 3 unidades De proyectil El general Y luego Los notas Estos Vale El almirante Entiendo Que me lo Podré Cargar Bien Por favor Dime Que esto Se gana De alguna Forma Increíble Actitud Protectora Me da Exactamente Igual 1400 No lo juego Porque el nota Este también Estaba atacando Se supone Lo he guardado Ah pero no tengo A ningún general Quería que tenía Un general O algo Pero que va Bueno Ya veremos Que hacemos Vale Por aquí Despliegue De batalla Que hacemos Aquí Que hacemos Aquí Que hacemos Aquí Pues Tienen 5 Unidades De 6 Unidades De proyectil Tienen los Barroteros Estos de leva Estamos bastante Jodidillos En esta parte Vamos a guardar Como de costumbre Y lo dicho Estamos muy Muy chungos Tenemos 3 unidades De caballería Al menos Obviamente Esto no se gana 2.900 Contra 1.100 Pero bueno Estas unidades Son malas Y estos Son regulares También O sea que Técnicamente Deberíamos ganar Se me pasa Que mis unidades Como veis Están muy debilitadas Voy a tener que empezar Ya a colocar Legionarios Porque es que Si no Se me van a liar Vale Caballería Importante Que no se me reviente Lo bueno El general Es bastante Decente Otra cosa Más Uf Este sitio Claro Que esto Lo acabamos De conquistar ¿No? Hmm Vale Pues Esto complicadete ¿No? Esto complicadete 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 Vale 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 Creo que voy a poner Unas cuantas líneas Aquí ¿No? Intentaré hacer El cuello de botella Y todo el rollo Estas unidades Se van a quedar Aquí quietecitas O aquí O aquí Mejor en esta parte Creo yo Y en principio Y estos son los otros Que van a venir Creo yo ¿No? Somos pocos No El general Lo tengo que meter Aquí también Como sea Vale Vamos a meter Al general Y a este colega Juntito Y lo vamos a poner Tal que así Yo creo Y estos otros Son los que van a venir Por la retaguardia A reventar O eso espero Vale Y luego la caballería Pues por aquí Hmm Vale En principio Creo que está bien ¿No? Vale Los Mierdas estos Vienen por aquí Lo cual es Lógico Han descubierto A las unidades Que teníamos Escondidas Vale Mi objetivo Es cazarlos Y lo de cazarlos La verdad Que ha sido Bastante fácil ¿No? 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 Creo que lo de cazarlos Ha sido bastante Bastante fácil Vámonos por aquí ya Con estas lugares Y por aquí Atacamos Perfecto Perfecto Vale Aquí están ya luchando Y tal De momento Nuestro general Y compañera Vamos bastante bien También es verdad Que aquí estoy subiendo Una cuesta Igual no era lo mejor Igual la cuesta No era la mejor parte Vale La mayoría de las unidades Están por aquí Estas son mejores Estas son inferiores No sé qué No sé cuánto En fin Vamos a avanzar Y ya luego Vamos viendo Bien Y bien Estas unidades Que sigan para acá Vale Vamos a atacar Con esta ya Con esta por aquí De momento Somos muy pocos Están atacando A nuestro general No pasa nada Ahí está A por ellos Vale Hay que tener cuidado Con estos desgraciados Ahí está Vale Bien 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 Y esta unidad Es para acá Vale Esto ya se puede abrir Y estupendo todo Vale Fíjate Dónde está El general Fíjate Dónde está El pobre Del general Venga Vamos 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 a quitar Esto de aquí Y esta caballería Tiene que largarse ya Para apoyar al resto Aunque vamos Bastante bien ¿No? Parece Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición Vamos para acá Estos se han quedado Sin munición También ¿No? Vale Son estos De aquí Uy Venga Vamos 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 Vale Creo que este colega Va a ayudar un poquito Por aquí Se están recuperando Si Se están recuperando Por eso Van a Van a recuperarse Ya Vale Esta unidad Vamos a potenciar A esto De momento Y por aquí Vamos a atacar Ya Y a atacar Ya con la unidad Aquí entramos Y deberíamos reventar 58 59 Bien Aquí estamos Aquí estamos Disparando Proyectil Que es lo que tenemos Que hacer Y esto A ver si terminamos De matarlos Tío Que me están Me está costando Venga Perseguimos Y estas Y estas unidades Ya se van Se van a cambiar Bueno Ya Ya que estamos Aquí Atacamos También Tío Esto todavía No lo hemos cargado Es que No somos nadie No somos nadie Tío Aquí entramos Con todo Y bueno Lo bueno Lo bueno es que Hemos desgastado Esta unidad Son 78 Solo Y el general Aquí debería estar Bastante bien 90 91 Vale Cuidado con Estos Mierdas Vamos a ir Ya para allá Esta otra Se va a venir Ya para acá Demasi lo hemos hecho Y aquí A ver si terminamos De ganarlo Tío Y aquí La carguita Va a ser Ya mortal ¿No? Lo malo que esta unidad Es la que me está costando Venga Vamos 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 Aquí tenemos que aprovechar El proyectil Aquí estamos entrando Con todo Vale El general El general Ahora mismo Lo voy a echar Ya para acá Vale Bien Ahora Estas Unidades Por aquí A disparar El proyectil Y el dog Por supuesto Para acá Venga Aquí ya estamos Colocados Dispuestos A disparar Muy bien La caballería Ha terminado Huyendo Al final Y aquí Estamos También disparando Aquí el objetivo Es simplemente Colocarse por aquí Para luego Reventar A estos tíos Vamos a potenciar A estos príncipes Total Ya que están Haciendo Algo Estos ya han terminado Vamos a atacar Por aquí Y estos ya han terminado También Vamos a llevar A estos Otros por acá Vale Esto ya está hecho Vamos a por estos Ahora Y el resto De De la caballería De momento Ahí se queda ¿No? Vale Aquí ya nos estamos Colocando Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ello Perfecto General muerto Así que empezarán A abrir Todas las unidades Con lo cual Vamos a por ellos Y vamos a por ellos Por aquí vamos ya Por ellos también Y esta unidad es más para acá Caballería Está por aquí la caballería Donde cojones Este A por ellos Y para acá que se van Aquí entramos también En batalla Y a por ellos Puf Venga Esto hecho Se ha quedado sin munición Y eso hecho Vale Pues buena batalla Al final Buena batalla Eso sí Las unidades de caballería Tío Es que me las como Colega Luego me quejo De la máquina Luego me quejaré yo De la máquina De la IA Que me mata unidades Y va Y voy yo Y se me olvidan todas Lanceros de leva Garroteros de leva Vamos a por los garroteros Primero Y luego esta unidad Estamos llenos también Lanceros Lanceros también de leva Hostia por quien cojones Va tío Vamos para acá Ya tío Pero es que Sobrehíben los colegas estos Bueno paso Abandonamos batalla Finalizamos Llevamos 50 minutitos Todavía de batalla No hemos podido hacer Nada Eso sí Bueno hay algunas unidades Que han sido masacradas Tres no Diría yo Incluso cuatro Espero que sean tres Y tenemos que mejorar A los A los astatis Tío Pero voy a terminar Mejorándolos O algo Es que me interesa Mantenerlos Porque son unidades económicas Por eso me interesa He perdido dos unidades Al final Bien 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 Hay muchas cosas Que hacer aquí Vale Listo para volver Al mando Vuelve a casa Actos siniestros Un hombre está intentando Usar el derecho romano Para salvar su triste Existencia Dice como ciudadano romano No debe ser ejecutado Al lado de foráneos Y esclavos Venga pues sí Tienes razón Vale Hicimos esto ya por fin Misión cumplida Misión cumplida Porque hemos aguantado Las ciudades Bien 24.500 Tenemos 37.000 Gracias a todas las batallas Rebelión inminente En provincia Y objetivo establecido 6 El sexto Domina 20 facciones Pues ojo Cuidado Que yo que sé cuántas Llevamos ya Menos 16 Vale Y por aquí viene Todo el mundo Viene por aquí Todo el mundo Viene por aquí Vamos a reventar Este desgraciado Perfecto Y vamos a ver Que nos ponemos En priori Más toda la conversión Cultural A pillar Esto Yo que sé Vamos a ponernos Más moral Y nos ponemos aquí Bien Esto está ahora En menos 4 Así que aguantaremos Un turnillo más Y esto El problema Es que ahora Está en menos 17 Así que Bueno Tendremos problemas Pero No pasa nada Por aquí Estamos más 20 Porque el colega Está aquí Para eso Había puesto yo A este desgraciado Para hacer lo siguiente Agresivo Y pim pam Perfecto Vale Ahora estamos en menos 8 Y de aquí Nos podemos ir Animosos Vamos a irnos Para allá Así esto Se pone No tan negativo Aún así Está negativo Y por tanto Habría que pillar Habría que pillar Un poquito De unidades Con eso Yo creo Que vamos De sobra Luego Trevero La hemos Perdido Pero aún así Hemos completado El objetivo ¿Por qué? Pues no lo sé Este es verdad Que me lo han Reventado muchísimo Pero bueno Y Bagako Ahora debería ir bien ¿No? Bagako Ahora ya va Ya va bastante bien Vamos a ir mejorando Esto 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 no está Igual Y lo demás Está bien Vale Tenemos que ir Para esta zona De Trevero Vamos a cargarnos Ya a estos Vale Vamos a mantener Entonces Tendría que haber pillado Mercenarios Entonces Ok Ah mira Puedo pillarlo Voy a pillar Todos Y me dejo De rollos La verdad Puedo hacerlo Con esto Si Pues venga 64 Y hasta luego Vamos a demoler Claro Demoler En esta ocasión No me acuerdo No me acuerdo No sé Si tengo que demoler O que tengo que hacer Vale Si Tengo que demoler Creo Ante la duda Demoler También Pero si Creo que es demoler No No era demoler No no era No no era No era No era No era Porque estos Han ocupado Y yo voy a Ocupar allí Pero bueno Da igual No pasa nada También pillamos Esto así rápido Vale Estas unidades Están bien Y estos Están reventadísimos Vamos a pillar Uno de estos Y vamos a irnos A ver Aquí Lo que me interesa Realmente Es matar Al general Con matar Al general Ya estaría Pero claro Igual no es suficiente Tengo pocas unidades Contra Dieciséis Prefiero Si creo que prefiero Irme para acá Es que luego Para irme por aquí Si 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 Está bien ¿No? Me he equivocado Quería ponerme En modo Rapiduty Eso es Ahí está Aquí me Me curo Y luego vamos A Trevero En dos turnos Y lo pillamos Y exterminamos A este tío Vale Hablando de exterminar A ese tío Hay que llevar A esta chiquilla Hacia aquí Para robarles Vale Le robamos Porque imagino Que los edificios Los eliminarán Por desgracia Y este colega No sé si sabotearlo O que hacer Vamos a sabotearlo Conseguido Vale Es genial Estas unidades ¿Qué hago con esta? Las voy a eliminar Tío Las voy a eliminar Por cierto Tenemos que entrar En guerra Con Los Y ya está Estamos en guerra Contra todos Perfecto Vale Tengo que No puedo pillar unidades Pues a lo mejor Ha sido una cagada Eso Pero bueno Que esto está Encima tiene caballería No sé A lo mejor Tendría que haberme quedado ahí Pero bueno Nanentum Vamos a pillar El carpintero de Rivera Por si acaso No creo que vengan por aquí Pero Por si acaso El colega este Estaba acá Para tal Podríamos pillar mercenarios O podríamos Por ejemplo Quitar los impuestos Vale ¿Cómo está esto? 41 Tiene sentido Diferencias culturales Un menos 8 Diferencias culturales Es un menos 8 Puedo quitar los impuestos Momentáneamente Es que para qué Lo voy a quitar ¿No? Para qué Los voy a quitar Esto Esto Vale Vale Han quedado bastante debilitados Eso es bueno Y por aquí Tendríamos que pillar Quizás a un general ¿No? Sí Yo iría para acá Rápidamente Porque esto Estará bien Tenemos 10 unidades Tenemos ya el puerto O sea que Bastante Bastante bien Voy a pillar esto Por asegurarle El tema de la comida El de Rivera No creo que haga falta Vamos a irnos Bueno Bueno Podemos Matar al desgraciado Este ya ¿No? Vamos a matarlo Ya Tío Y me pongo Negativo Loco Me lo voy a jugar así Voy a contratar los dos Total Tengo ahora dinero Como digo Vamos a contratar aquí A un general ¿A quién es la pregunta? James Julia Cornelia Ecneo Cornelio Atelo Este ¿Quién es el hijo? Este es el hijo De Pucom Vamos a potenciar Uff Esto me llama muchísimo Vamos a casarlo Vamos a casarlo ya Primero vamos a ascenderlo Segundo vamos Porque el siguiente ya no Lo siguiente vamos a buscar Con Yuge Que ya es hora Que tiene el colega ya a 30 Una chiquilla Vamos a hacerle esto Y aquí que puede hacer Más 5 la probabilidad De tener hijos Me gusta Más 5 la probabilidad De tener hijos Me gusta Y por aquí en principio Pues ya está Tiene poca autoridad Con menos 50 El tamaño de tal Vale Y el colega Quien es más 2 al orden público Menos 2 a la autoridad Por eso tenemos uno Nos quita autoridad Bueno no pasa nada Es por joven Esposa fértil Más 30 La probabilidad De tener hijos Más Las cosas que le he puesto yo Que es otro más 5 Y otro más 5 Es un más 40 Esta Más que edad Tiene Tiene 20 Madre mía Vamos a procrear ahí Pero lo que no está escrito Lo siguiente Lo que no está escrito Lo siguiente Vamos a pillar un poquito Más de astucia Con la chiquilla Está en A Y este colega Más 5 la rapidez De adquisición Más 1 a la autoridad Moral 5 Manipulación Caballería Autoridad 5 tal Ataque cuerpo a cuerpo De las minas Batallas Armadura Habilidad Fervor Más 1 al fervor Le damos más fervor En vez de Nada Rápidez de De adquisición Yo creo Vale La pregunta es A ese chaval Donde lo ponemos Porque creo Que estaría bien Para conquistar Cositas Por cierto Hablando de conquistar Esto ya podemos ponerlo En el nivel 3 Creo yo Que a lo mejor Pillarlo aquí En Coria Que es la zona más Conflictiva Así a priori Aunque En Coria No en Norella Perdón Y esto hay que pillarlo Ya también Pues puede ser Lo más Interesante Vamos a pillarlo Ahí Y vamos a pillarlo También En algún sitio De estos Vale Para Bueno Es que no No va a ser Falta Creo yo No 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 va a ser Falta Así a priori Tampoco quiero yo Gastar Demasiado Ok 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 Y luego Por aquí Lo mismo También podríamos Hacer algo Podríamos poner aquí O lo podríamos Poner aquí Lo digo Para pillar Unidades Podemos pillar ahí Más unidades Decentes Y conquistar Esto Rapiduti Y lo mismo Por aquí Vale Creo que aquí Va a ser más Interesante Vale Y en Iol O en Dimidi Creo que en Iol No Porque Dimidi Realmente Creo que debería Poner aquí A un Maldito General Para que Este Desgracia Deje ya De De fastidiarse Darme No Y Iol Como va Vamos enteritos Tío Ya tenemos También Esto O sea Que Dudo Que nos Puedan Ganar Aquí Estamos Robando Con el Colega Este En Ibo Sim Este Tío Tiene que Avanzar Vamos A seguir Avanzando Tenemos Muchas Unidades Así Así que Venga Vamos Ya Para acá Vamos Ya Para acá Y Y en principio Si En principio Vamos a Hacerlo Es que No lo Sé Tío Bueno Es que Realmente Esto No nos Mejora Nada Desbloquea El reclutamiento Solo Desbloquea El reclutamiento No nos Da guarnición Así que Da igual El sitio Porque va a estar Igualmente Protegida Vale Que es más Normal Que nos Capturen Dimidi No diría Yo A pillarlo En Yol Yol es que Está más Protegido Así que Entiendo Que será Más Complicado Vale Aquí Tenemos Que pillar A un Desgraciado Hemos Dicho Que elijo No Vamos A pillar A otro Julio Por ejemplo Otro Julio Por aquí Fabia Lucio Si 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 Máximo Este es buena Gente Vamos a ver La política Porque estamos En 13 Acciones Políticas Menos Cuatro Vale Normal Y tenemos Al Lucio Sicio Máximo Vale Ese Se tiene Que quedar Quietecito El quinto Este Más o menos También Vamos a ver James Julia Bueno Estamos En más 70 Estamos Muy bien Tío Y políticos Fabia Fabia Y Fabia Son todos Fabia Y esta Se puede Casar Que dices Se le ha muerto Al Se le murió Al que crucifiqué Al mejor Vamos a buscar Conyuge Y ahora Tenemos A uno Nuevo Al Nata Nata ¿Tú quieres Nata? ¿Dónde está Nata? Aquí está Nata Vamos a hacer Esto también Vamos a aprovecharlo Y el Nata Tiene Y el Años Más Toda la Tal Venga Vas a Liderar Algo Más Armadura Ahora Mismo A ponerte Armadura Yo que sé Y cuerpo A cuerpo Vale Y vamos a Poner aquí Al Natillas Aquí está El Nata Me cuesta Cero Reunir Ejército Y me cuesta Cero Del tirón O sea Me caso Claro Es que El casarse Ya Ya te ha costado Dinero Vamos a Poner Hombre Técnicamente Preferiría Caballería ¿No? Para Para matar A esos Desgraciados El problema Es que Las unidades Están También Bueno No Que cojones Tenemos 600 Legionarios 600 Más La Plebe Más Tal Y luego Lo nota Estos 600 Y estos Tienen Cuanto Tienen 150 600 Vale Está Bien Vamos a Pillar A la Caballería Si Vamos a Pillar A Al Natitas Como Caballería Reunir Ejército Pim 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 Y así Los Perseguimos Vamos a Pillar aquí Nada Y aquí voy a Pillar esto Y ya está En principio Por aquí de momento Nadie Nadie Vuelve Lo cual es Buenísimo Y aquí estamos En menos 21 Vamos a Vamos a Quitar Los Impuestos Porque No Ganamos Tanto Y creo Que aquí Si que Debería Poner Esto De aquí O Empezar A Eliminar Cosas Por ejemplo Lo que pasa Que estamos En mucho Negativo La cultura Ya es De las Nuestras Un Menos 6 Por las Diferencias Culturales Y la Reforma Gubernamental Son Un Menos 6 Osea Que Realmente Tendríamos Que obtener Un 6 Aun así Sería Muy Negativo De momento Prefiero Quitarle Los Impuestos Tampoco Me Genera Tanto Tampoco Me Genera Tantos Impuestos Prefiero Quitárselo Vale Y aun así Está Negativo Y aun así Está Negativo Pero Bueno No pasa Nada Vale Por aquí Por aquí Seguimos teniendo Unidades Para pillar Si quisiéramos Tenemos esto De aquí Tenemos esto Otro De acá Que lo vamos a poner Ya que está Bastante bien Más 1 de Astucia Herir a gente Enemigo 2 de Moral Vamos con la Moral No Vamos con la Experiencia Mejor Luego Luego Tenemos que Pillar aquí Un general Para ir Para abajo A Mirgold Tenemos que Ir a Gadir Cartuba Y aquí Se supone Que estábamos Robando Pero como Veis Vamos a movernos Un poquitín Esto está En 9 Y esto Estará También En 5 Vale Y esto Estaba En 5 Y la desgraciada Esta ¿Cuánta Experiencia Tiene? 40 Vale Si esto Lo consigo Sabotear Un 51% Un 51 Un 51 También Y el otro El otro No sé Cómo va Vale Pues voy a intentar Sabotear Este Pero para Sabotearlo Voy a Sabotear Por aquí Sabotear Y sabotear Sabotear He conseguido Grande Ababulu Que está aquí Y el Colega Este Que está Por aquí Pasaris Vale Aquí está Un general Y aquí está El otro Muy bien 5 También Esto Hmm Principio Querría ir aquí Esto también De cartago No De quiénes Son esos Diplomacia Lusitanos O algo Todavía no estamos En guerra Contra ellos No los conocemos Y esto hay que tener Cuidado Vale Aquí vamos a pillar Unidades Vamos a pillar De estas Y caballería A tope Y de hecho Me voy a bajar Ya Vamos a irnos Hacia Tarraco Del tirón Yo creo Vamos a pillar Este Y este Y ya está Vale Porque son muchas unidades Y prefiero estar Mejor Tenemos 12.000 Todavía Este tío está pillando Por aquí unidades No sé si quitarlo Momentáneamente O qué Es que son 8.800 8.000 ¿Sabes? Es que son 800 Locos De momento Creo que es bastante Aquí vamos a quitar Esto Más que nada Porque aquí ya Nadie va a venir Vale En vez de quitar Este Voy a quitar Voy a quitar Así a priori Y esto No da orden Público Da riqueza Da crecimiento Y ya está Lo quiero Son 3.000 Es demasiado caro Es demasiado caro Es demasiado caro Bueno Tendremos que esperar Y ya está ¿Sabes? No pasa No pasa Absolutamente nada Aunque podemos ir Con caballería También te digo Si podemos ir Si podemos ir con caballería Podría De hecho Mira de hecho Toma por Me voy a poner aquí Que creo que aquí Justo Llego a cualquiera Y ya está Tronco Y ya está Y ya está Y ya está Vale Por aquí Por el norte Como vamos Esto hay que cargárselo Esto está Bastante bien Menos 1 Esto hay que hacerlo En bagaco Coria va estupendamente Y tal Vale El colega este También está bien Tendríamos que pillar A lo mejor Alguna unidad O algo A ver Cuánto me queda Me queda Nada y menos O sea Que si me pongo aquí ¿Por qué no me curo? Pregunto Curioso ¿No? Raro ¿No? Que raro ¿No? Aquí me curo Pero en el otro lado No Bueno Da igual Vamos a pillar A pillar Estas unidades Y ya está Y ya está Ay señor Que pesadilla Loco Vamos a volvernos Un poquito Para recuperarnos Porque aquí también te digo Que estoy gastando Bastante dinerito Pero al final Son unidades Que me interesan Aquí ¿Qué pasa? Aquí lo que pasa En Arimino Es que Voy a poner esto ya Para que me dejen En paz De una maldita vez Menos 7 Esto todavía no lo he puesto Y tal Vale Yo creo que estamos Bastante bien Es que tío Que coña Eso loco Que coña Eso Pero bueno Vamos a finalizar turno Esto estaba puesto Al máximo Y Poco más Poco más Lo vamos a ir dejando Por aquí Ah por cierto Como va el tema De los objetivos Esto también lo he hecho O sea Esto lo tengo ya Hecho y realizado La caída de Ponto Va a ser complicado ¿No? Seleusia También va a ser complicado Eh Benividi Vince Bici Esto lo tengo ya Hecho Provincia Céltica Y Aquitania Lo que pasa Que provincia Era ya Una que nos pedían Aquitania Creo que también ¿No? Y Céltica Bueno pues la acabamos De completar Que espero que no se nos líe 9000 Que nos dan Ah no Espérate que hay otra más Bélgica Bueno Bélgica Claro Si Trevero No me lo puto Creo Los de Trevero Asquerosos Los de Trevero Asquerosos Tío No voy a conseguir ahí ¿Cuánto conseguiré? Imagino que 7000 ¿No? Luego por aquí Britania Va a ser complicado Y Caledonia E Ibernia También va a ser complicado Eh Sé la facción dominante De Estados clientelares 3 Que podríamos Pero bueno En fin 16000 Más 8000 ¿No? Bueno Está bien Sin más Sin más Finalizamos turno Pim Pim Y objetivos Tanto el 5 Como el 6 Yo es que creía Que terminaban En el 6 Porque a lo mejor A lo mejor llegan Y son 10 objetivos O son 7 No lo sé La verdad No sé cuántos objetivos son Cirene Vale Se está Largando El El Egipto Por aquí hay muchísimas unidades Aquí seguimos robando Estos tíos están durando La misma vida Porque tienen ya más de 54 Y mira Ahí están Defendiéndose Y pega un espadazo Y me dice Ni me has tocado Crack Ni me has tocado Crack Este está medio muerto Se pone Rapiduty Hasta allí O sea que lo van a tener Bastante problema Y aquí pues A ver Lo dejaríamos aquí Es que lo suyo Sería jugarlo Porque si no Este ejército Me lo van a reventar Así que esto Lo vamos a jugar ¿Cuándo? Lo voy a jugar ya La verdad No tengo caballería Pues me cago en Todo lo que me hable Vamos a jugarlo ya Y lo dejamos ahí ¿Vale? Venga Como última batalla Es que Bueno Tenía que haber visto Automáticamente Cómo se Cual era la resolución ¿No? Pero En fin Las manos derechas De Cariosecus Cariosecus No sé por qué Me ha sonado Por un momento Vale Vamos a agrupar Estas unidades Y perfecto Nada Esto está Mira que bonito El día Esto está Esto está Demasiado hecho Tan hecho Tan hecho Que voy a poner así Las unidades Vale Luego Por otra parte El general Nuestro El general Nuestro Se puede quedar Pues por aquí Lo agrupo Venga ¿Por qué no? Estos otros Astatis Es que tío Es que esto es demasiado Y estos que hago Los meto por aquí Por ejemplo O me los meto Por otro sitio Es que es demasiado Loco Es que es demasiado Loco Tío Estos dos se van a quedar Un poquito más Un poquito más Aquí por lo que pueda pasar Pero vamos Que Tranquilidad Venga Vamos rapiduti Vienen refuerzos enemigos Ah bueno Espérate Que vienen refuerzos Que vienen refuerzos Por ahí Vale Espérate que esto Se complica Un poquito Un poquito más Solo un poquito más Vale Pues vamos a enviar A estas unidades Por aquí Realmente Aquí estamos disparando A potenciar A este colega Vamos a echarnos Para atrás Porque no podemos Disparar bien Y luego Vamos a pillar Algunas unidades Cuando digo Algunas Digo todas Y esta por aquí Es que no hay mucho Es que no hay mucho más Que añadir Tío Vale Vamos a poner el dos Por aquí Vamos a llevármelo ya General enemigo muerto Normal Vamos a cargar por ahí Vamos a quitar esto Y aquí de momento Nos quedamos Tranquilitos Aquí estamos ya Así que Perfecto Reventada Reventadísimos Reventadísimos ¿No? Reventadísimos Vale Estas unidades Ya se pueden Empezar a mover Un poquitín Por aquí Por ejemplo Y de estas unidades Para allá Vale Estos Este Este Astati También va a ir Para allá Lo voy a desagrupar Un poquito De hecho Lo voy a agrupar En el dos Y luego Estas unidades Pues van Tranquilas ¿No? Este no lo vimos Joder Quería colocar a ese Y no lo hizo Por aquí En fin Aquí hay muchísimo Proyectivo Vale Tampoco veo Tan mal Legionarios Tal tal Vale Estos legionarios Eran también Creo que sí Vamos a llevarlos Para acá El 8 Vale Y estas unidades También es verdad Bueno Y Que hacer Que hacer Vamos a ponernos Por aquí Vale Aquí ¿Quién me está Disparando Tío? Que me están Disparando Y todo Vamos a atacar Ya por ahí Una de nuestras Unidades Se ha quedado Sin munición Vamos a atacar Ya por aquí Esta unidad Está bastante bien Esta unidad La vamos a llevar Más para adelante No tengo caballería Así que me voy a poner Los mocos Llevaré esta unidad Por aquí Y esto A ver si podemos Disparar un poquitito Venga Venga bien Hacer como que Atacamos Y luego Estas unidades De momento Están tranquilitas Vale Vamos a llevar Dos por aquí Y luego Pues para acá Y este De momento Por aquí Diría yo Sí Esta unidad Para acá También Joder Por aquí Loco Mira que Irse por el camino Más largo Y el general Es que no se me voy a hacer De momento Voy a hacer esto Vale Vamos a llevarnos Por aquí Estas unidades Estas están bien Y estos Están tan muy bien Así que Vamos a atacar Por aquí Y estos otros Nos vamos a poner Aquí A atacar Es que no se Cuáles son mis unidades Para atacar Todo a nuestro General Pero bueno Vamos a llevarnos Estas otras Para acá Y luego para acá Y ya está No pasa nada Vamos corriendo El general Se va a ir por aquí No pasa nada Nos vamos a poner En modo En modo potentillo Estas unidades Por aquí El general Más para acá Y estas unidades Por aquí Venga, sí Estos ya están avanzando Estos también Que se queden quietos Ahí A disparar Y mi general Tranquilo Vamos a potenciar A potenciar A estos Y aquí estamos Disparando Se supone Vale Estas unidades Vamos a quitar El ataque ordenado Y por aquí Deberíamos ir muy bien Vale Todavía no quiero Disparar con esto Quiero terminar Quiero terminar De disparar Y todo el rollo Estas unidades Por aquí Y estas unidades Por aquí Venga Vamos 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 Aquí estamos Disparando No estamos Disparando Estamos Disparando Perfecto Perfecto Pues venga Como van estas unidades Esta de aquí Un poquito más A cargar ya Del tirón Disparando Los predestines Se ha quedado Perfecto Setenta y siete Estrinas Vale Esta por este Y estos Un poquito más Estos van Bastante bien El colega Esto va a estar Un poquito De hecho Se va a ir Un poquito más Estos colegas Se van a ir Por aquí También El general Por ahí Tranquilamente Estas unidades Van a avanzar Ya Estas unidades También Van a avanzar Ya Y estos Colegas Van a avanzar También Vale Vale Guay Esta unidad Se va a venir Ya por aquí Y de momento Esto A espabilarlo Tío Más unidades Que tienen la mierda Estas ¿Sabes? Venga Vamos a ver Si podemos Disparar por aquí Me cago en todo Unición Disparamos Igual El colega Este Se va a poner Así 44 Venga Vamos a potenciar Estos Y que entren Esto ya queda Un poco ¿No? Estos de momento Bien también Pero es que de momento Pues todo Se puede hacer ¿Cómo van estos? Fresquísimos Pues venga Vamos a ponerlos por aquí Nuestros hombres Abandonan el campo De batalla Y así Que suban Los becudos Tío Que hay veces Que no lo suben Vale ¿Cómo van? 120 Esta unidad Va bastante bien También Y esta unidad Va bastante bien También Vale Pues vamos a ir Ya por aquí Vamos a ponernos por aquí Tranquilitos Se ha quedado sin munición Y para adelante Que se va Cargamos Disparamos Nos quedamos sin proyectil Entiendo Vale Vamos a quedarnos aquí Terminamos de disparar A estos de aquí A ver si podemos disparar Perfecto Vamos por la retaguardia Y a matar 24 son todavía Vale Aquí estamos ya Que hemos terminado El proyectil Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición Pues venga A por ellos Y aquí a disparar Ahí a disparar A tope Vale Por aquí estamos reventando También a estos espadachines Al final la batalla Más larga De lo que pensaba No estoy haciendo Todo bien Pero bueno Vamos circulándonos Por aquí Perfecto Perfecto Vamos a ir ya A por esto Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición Lo general por aquí Nos vamos a meter bastante Y seguimos Ahí está Potenciando todo el mundo Aquí hay mejor Hay mejor al que era Al que era Vamos ahora Por estos Que con una carguita Y el proyectil Los vamos a reventar bien Ahí está Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Lo cuelo Va a intentar cargar Por ahí Y de aquí A por estos Venga Vamos para allá Volvemos a cargar Perfecto Están sin proyectil Y esto Por aquí detrás Para ir a los Guerreros con escudo Veteranos Y dispararles Vale Esto como van Van bastante bien De hecho Vámonos Para acá Y disparamos Y continuar Vale Esto han huido Sí Es que no tengo más Que pena Caballería Por aquí También Que huye Bueno No pasa nada El general enemigo Ha muerto Ah El general enemigo Ha muerto No me he fijado Tío Bueno No pasa nada Está hecho ¿No? Está hecho Venga va Batalla terminada Victoria decisiva La verdad Que bastante empanadillo Yo por mi parte Pero bueno Mis unidades Las mías Como veis Bastante bien Bastante Vivas Con lo cual He elegido bien Las unidades Que estaba yo temiendo Ahí un poquito Ostras A lo mejor Ha habido unidades Que las he matado Un poco Y a lo mejor Eran las del ejército Porque claro Diferenciarlas no podía Porque tenían la misma experiencia Tío Tenían la misma experiencia De todo Lo único Diferente Es que estas tenían Ah no Es que no sé Tío Tenían también una parte De escudo Pero no sé si la En fin Bueno No nos los cargamos Al completo Eso es una putada enorme Porque van a pillar Dos generales nuevos Pero bueno En el siguiente Pues nos los cargaremos Aquí otra batalla Deberíamos hacerla Ya en el capítulo Que viene De hecho No la vamos a hacer Vamos a guardarlo Esto es potabio Vamos a hacerlo Automáticamente Protectora No Ya que estamos Agresivos No protectora No protectora Venga Eje ¿A dónde ibas? Nos matan a muchos Matamos también a muchos Lo bueno es que en el siguiente turno Nosotros nos recuperaremos Un poco Y ya está Venga Mil y pico Y por aquí Livia Trata de paz Me atacará Livia La respuesta es Vamos a ver Si me ataca en Tapso No La respuesta es No Oh Ahí desembarca Claro Inteligente No tío Bueno esto sé que lo jugaremos Ya en el próximo capítulo Espero que os haya gustado Próximo capítulo Será el penúltimo Yo creo Porque mi objetivo Sería acabar En el capítulo 27 La verdad Así que Lo he dicho Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Gracias